hay muchas veces y en muchas ocasiones que tú no quieres hacer las cosas pero hay personas que te obligan a raíz de sus malos comentarios que hacen y a raíz de lo que están haciendo en un vídeo reciente hablé sobre quién estaba financiando a rodolfo del prado con la campaña en contra de madison anderson y pepe games si quieres ver si quieres ver ese vídeo te lo voy a dejar aquí debajo en la cajita o en el primer comentario fijado te lo dejaré en la descripción para que vayas y veas ese vídeo donde yo digo lo que se está rumorando porque han creado a través de rodolfo del prado una campaña que no se debió de crear contra madison anderson y pepe games porque si usted que un envidioso rodolfo del prado rodolfo del patio no debe nunca en la vida hablar en mal de una mujer como tú ha estado hablando de madison anderson porque de pepe games te lo vamos a aceptar vamos a decir que ni de él deberías hablar pero te lo vamos a aceptar porque un hombre que se puede defender pero tú no puedes llamar una mujer nunca nunca debería denigrarla por cualquier razón que sea la mujer puede estar lo más enamorada de un hombre te puede caer lo más mal a ti puede estar enamorada del peor hombre del mundo y tú nunca debes denigrar a una mujer porque te voy a decir algo tú que estás aquí viendo este vídeo que yo sé que tú eres seguidora de rodolfo del prado tú si atienden me ven que te voy a decir algo aparte de que también mis seguidores deben de coger este mensaje que le voy a dar a los seguidores o a las seguidoras de rodolfo del prado si tú eres una mujer que te respeta que amas el respeto hacia ti y hacia una mujer no deberías de estar escuchando a ese hombre ni permitir tu comentar y decir que está bien cuando él habla de madison anderson despectivamente porque porque cuando él habla de una mujer está hablando de ti también porque tú eres una mujer cuando él dice que ella es una cualquiera que ella es una sin talento que le que él le quitó su admiración que ya no la admira que te voy a decir te voy a dar una información redor rodolfo del prado a quien le importa que tú no la admira a quien no le importa dio lo que debiera es despacharte a ti hacer contigo ya lo que quiere hacer porque una mujer tan más un hombre tan malo así no puede tener esta tierra ya dios tiene que hacer contigo lo que quiera hacer usted no me conoce que yo soy así pero ya estamos cansado de ti estamos cansado de ti rodolfo del prado ya estamos cansado para que tú entienda cómo es en realidad este asunto y como usted ve ahí en la imagen aquí yo estoy yo estoy reflejando y soy la voz de madison anderson y pepe gámez y rodolfo del prado es la voz de con de con davy el ex novio el ex pareja de madison anderson porque rodolfo del prado ahora se ha empeñado de crear una campaña en contra de ella ese malicioso porque cuando tú quisiste venir a que 23 personas te conozcan ya madison tenía personas que la conocían y que la seguían al igual que pepe gámez tú tienes que saber con quién tú te mires tú sabes porque tú no puedes responderme a mí ni decirme nada a mí porque tú sabes que si me dice algo te voy a devolver para atrás y te voy a destruir como la peor lacra así como tú sabes que eres como lo peor del mundo te voy a decir todo lo que tenga que decirte porque en verdad ya tú me tienes cansado le voy a decir algo usted no puede medir con la misma vara que usted no quiere que lo midan a usted yo sé lo mal que se debe estar sintiendo madison anderson y pepe gámez porque una persona te puede a ti hacer creer que está feliz que está de lo mejor a través de una cámara pero cuando llega a su casa puede estar llorando puede sentirse mal con un comentario que usted haga aquí en mal que está bien si lo hace y si está mal lo que está haciendo no hay ningún problema hable mal y habla todo lo que tú quieras porque es verdad ahora cuando es calumnia duele más que cuando es verdad y yo sé que al que al madison tener un gran corazón un corazón de amor un corazón de paz se siente mal con los comentarios que rodolfo del prado hace cuando ya lo ve si es que lo ve porque ella en realidad yo sé que ve algunos cortes que sus seguidores le mandan porque ya no te ve a ti rodolfo del prado eso no es verdad como tú dices diga que pepucho está aquí viendo mi contenido a usted pepe no lo ve olvídese de eso madison tampoco lo ve y te voy a decir algo voy a desvelar algo aquí voy a relevo voy a hacer algo que yo no hago en realidad pero te voy a destruir te voy a destruir la guerra ha empezado rodolfo del prado y esto aquí no es personal no te lo coja personal porque te estoy diciendo tu verdad si yo te veo por ahí te puedo saludar te puedo saludar no hay ningún problema porque yo no soy de mal corazón ahora bien siempre te voy a decir tu verdad usted lo que un freco y un atrevido un atrevido en estar hablando de madison anderson y pepe y te voy a decir algo tú puedes hablar de ellos sí pero bajo bajo el marco del respeto bajo el marco de no pasarte no sobrepasarte y irte a lo personal como te vas y le voy a decir mira mira rodolfo del prado mira para que usted del público sepa rodolfo del prado no tiene contacto ya con ninguno de los familiares de madison anderson tengo información de que todos lo han bloqueado si él tiene algo y está sacando a la luz y que que él habla con con la abuela de madison que él habla con 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 la madrina todo eso es mentira esas cosas son falsas eso lo tiene guardado ya de hace mucho eso lo tiene guardado de hace mucho y yo quiero que si usted que seguidor mío o seguidor de él que está aquí viendo este vídeo tienes informaciones escríbalo aquí abajo para que la gente sepa que es verdad lo que yo lo que yo estoy diciendo que me corrobore abajo que es realidad lo que estoy diciendo todos los familiares de madison que seguían a rodolfo del prado todos lo han bloqueado la abuela de madison la mamá de madison y todos los familiares que tenían contacto con él lo han bloqueado porque que tus familiares se sienten mal cuando ven que otra persona está hablando mal de ti yo le voy a aplicar algo miren su madre la madre de ustedes que están viendo este vídeo aquí ustedes pueden ser de lo peor y sus madres siempre lo van a apoyar y usted puede decirle de todo a su mamá yo no te quiero no te amo me voy de la casa y te vas de la casa y cuando tú vuelves tu madre te brinda sus brazos y te espera con los brazos abiertos y te abraza al igual que tus familiares también cuando tú no necesitas te dan amor entonces por más enojado por más verdad que rodolfo pueda estar diciendo la madre de madison se siente mal los familiares de madison se siente mal cuando ven que rodolfo del prado hace su tipo de comentario entonces por eso todos lo han dejado de seguir a ti no te sigue rodolfo del prado ya ni tu mamá te sigue a ti mi hijo oíste ni tu mamá y antes de tú hablar de madison anderson y pepe tú lo que tienes que cepillarte esa boca bien cepillada porque te voy a decir la verdad tú eres un sin talento porque tú no eres una persona en realidad que tengas esa mentalidad o ese o esa esa objetividad en realidad para tú poder hablar de otras personas tú tienes que ser objetivo a la hora de tú emitir un comentario debe de cambiar tu mentalidad porque tú no eres de la persona que eres objetivo ah no ella no quiere coro conmigo ella no quiere darme una entrevista ella no quiere en realidad que yo la mencione en mi canal pues no la voy a mencionar o la mencione bien como quiera apoyándola pero nunca denigrando a una mujer que es lo que yo no veo bien aquí porque te voy a decir algo el hecho de que tú le recibieras un dinero a conm según lo que se anda rumorando no es para tú estar denigrando de esa manera madison anderson porque está bien tú quieres limpiar la imagen de conm porque no sé si si es que tú y conm ahora se emparejan tú quieres limpiar la imagen de conm está bien que tú haces déjame hablar bien de conm pero sin hablar mal de madison anderson porque porque yo tengo que crear como yo tengo que en realidad ser increíble para mi público o que el público vea que no estoy siendo objetivo por yo saber a otra persona que lo que me está pagando dinero le voy a decir algo usted que es fan de rodolfo del prado debe de tener mucho cuidado con qué y a quién usted sigue porque miren aquí yo nunca voy a seguir una persona que sea bipolar porque rodolfo del prado es bipolar hoy di que su credibilidad porque no tiene credibilidad y aquí se lo voy a demostrar yo ahora porque ya hablo con prueba si usted se va al canal de él y mira los vídeos de él de antes que él hacía que él hace habla bien de madison y decía yo soy el hombre con más credibilidad porque sé que él hace así es que él hace yo soy el hombre con más credibilidad papucho yo soy el hombre que habla que madison anderson se quiere mucho y pepe games y tenemos que apoyar esa parejita pero adivinen adivinen esa credibilidad de él ya se perdió porque porque ahora él está hablando mal de madison anderson y de pepe games entonces cómo usted va a seguir a una persona que hoy se levanta con el ánimo de hablar bien de usted y mañana se levanta con el ánimo de hablar mal de usted yo se lo voy a dejar en su conciencia que credibilidad tiene una persona una persona que tiene credibilidad dice hoy algo y mañana dice lo mismo aunque lo maten usted sabe cómo usted debe de perder la credibilidad nada más o lo que usted dijo a la hora de usted pedir de usted pedirle perdón a una persona si usted sabe que lo ofendió rodolfo del prado tú rodolfo del patio lo que tienes es que pedirle perdón a madison anderson y a pepe games porque te voy a decir la verdad este que está aquí tiene la fuerza para desbaratar el canal a ti completo al canal y a ti completo este que está aquí tiene la fuerza y tengo las herramientas tú sabes por qué yo no lo hago porque yo no soy malicioso como tú no soy igual que tú porque yo no sé cuántas personas dependen de esos canales que tú haces porque yo sé que tú tienes un productor tienes como una productora según tú porque si tú tuvieras ese equipo de trabajo que tú tienes en realidad te asesorarán mejor comienza a cambiar el equipo de trabajo que tú tienes comienza por ahí porque que ellos te dejen decir a ti toda la barrabasada que tú quieras decir y todos los disparates que tú quieras decir soltando veneno por esa boca o en envidioso o en sucio rastrero rata de dos patas todo lo que tú quieras decir ellos no te lo permitieran si ese equipo de trabajo tuyo sirviera tú y tu equipo y es de pídelo a todo a todo de pídelo a ti no te pida porque ese programa es tuyo pero si no a ti de pídete porque ninguno da la talla ahí porque si te dejan hablar todas esas cosas que tú estás hablando y más por dinero aquí nosotros no necesitamos eso que una persona venga diga comparado a nosotros diga para nosotros salir a hablar cosas que no son de otra persona porque tú sabes lo malo que es que comencemos a hablar de ti aquí así como yo lo estoy haciendo pero te vamos a dar de tu propia medicina Rodolfo del Prado a mí no me escriba nadie que no lo mencione a él porque lo voy a mencionar le voy a dar su minuto de fama ustedes saben por qué porque todas las personas van a saber lo envidioso y lo odioso que es él y el falta de respeto que es él porque te voy a decir algo no sabes cuando se te va a acabar tu relajito cuando las personas de Puerto Rico se empantalonen de verdad y digan que tú no eres grato en Puerto Rico que ellos comiencen a decir tú no eres grato aquí en mi país no eres grato en Puerto Rico no te queremos no te aceptamos y el día que venga aquí te prendemos así es y tú verás que se te van a arreglar las cosas porque a ti nadie te quiere en Puerto Rico como quiera yo creo que tú no puedes pisar a Puerto Rico porque en Puerto Rico a ti todos te tienen mala gana es más te voy a decir algo no salga de tu Perú es más que hasta en Perú si hay que explotar te explotamos en Perú pero tú sabes por qué te chanceamos porque no somos como tú nosotros no somos personas aquí que somos que guardamos odio y rencor pero desde aquí te podemos a ti hacer tu lío allá ¿me entiendes? entonces tú no sabes con quién tú estás bregando tú puedes estar con Conju con un hombre poderoso millonario pero a nosotros tú no nos vas a medir en tal ni nos vas a engañar yo escuché que tú estabas diciendo como que tú querías ir a República Dominicana tú no eres grato en República Dominicana tú no entras a Puerto Rico no entras tampoco tú estás caliente ya con lo que tú has hablado con Madison Anderson y Pepe estás caliente estás caliente ya a República Dominicana no entre a Puerto Rico no entre a México no venga en Perú te chanceamos oíste te chanceamos porque esto no es en realidad personal yo quiero que tú lo sepas en realidad yo quiero que tú sigas ahí comunicando como tú estás porque tú porque hay que decirlo tú eres una persona que tiene mucho talento siempre lo digo en mis videos tú tienes tu talento tú tienes tu forma lo que te falta a ti es ser más más objetivo y no te estoy haciendo esto para que tú me respondas porque no quiero que me respondas porque tú no tienes cómo responderme a mí porque a Madison tú le puedes decir de todo a Pepe que no te dicen nada pero a mí tú no puedes decirme nada tú, tú, tú no puedes decirme nada a mí ahora si yo puedo decirte a ti porque yo no tengo cola a quien me pise pero tú sí ¿eh? ¿me entiendes? entonces dime tú a ver ahora bien yo lo que te quiero decir algo a ti cuando estos seguidores se empantalonen y vayan y te reporten la cuenta todito a ti tú vas a tener problemas ahora bien yo no voy a hacer esa campaña yo no, aquí no porque no somos iguales yo no voy a hacer esa campaña ahora bien yo te quiero ver a ti te quiero ver que tú pise a Puerto Rico para que tú veas como esos fans en el aeropuerto te prenden porque allá nos relajan allá nos relajan ojo, ojo con esto que yo le pido a todo el mundo que tenga misericordia contigo en realidad que eso tú lo haces en realidad para buscarte la comida que yo sé que tú quieres mucho a Madison tú la amas porque el odio es más fuerte que el amor el odio es más fuerte que el amor desde ahí se comienza cuando una persona te odia pronto viene el amor y tú sabes que Madison tiene mucho talento y va a pegarme también y tú no puedes ocultarlo y cuando tú quieras hablar de mí en tu canal háblame directo no me vengas digas con tu puya que puya que todo el mundo sabe a quien tú le estás diciendo lo que tú le estás diciendo tú crees que yo no lo vi que hablaste de mí y aquí en mi canal yo hablo lo que yo quiera yo hablo lo que yo quiero en mi canal y tú no tienes que ver ahora bien tú tienes que comenzar a corregirte la boca y saber de quién tú vas a hablar en tu canal porque no te vamos a aceptar todo lo que tú quieras decir porque todos sabemos quién es Con y para los que no saben quién es Con miren Con es el ex novio que Madison tenía es el novio es el hombre que era novio de Madison antes cuando Madison entró a la casa de los famosos Madison estaba con un hombre muy poderoso de Miami pero ese hombre vino y la dejó a Madison y para que ustedes vean a Madison no le importó si Pepe tenía dinero o no ella lo que anda en busca del amor verdadero porque las mujeres y habemos hombres también que ya tenemos dinero que lo que queremos es un amor verdadero y hay algo Pepe dijo en un en vivo que ellos estaban haciendo casting usted sabe qué significa cuando ellos están haciendo casting Rodolfo del Prado tú sabes qué significa que de una vez lo quería criticar con tu risa malévola yo no sé pero ellos están ahora haciendo haciendo casting no dice que tú tenías tu cuarto papucho te voy a decir algo todos los famosos cuando van a estar en una película hacen casting porque yo digo yo te quiero a ti como papel principal verdad pero cuando tú vas yo te pongo a hacer un casting y enseñar el personaje a ver si en realidad tú encajas con el personaje para si no darte un personaje mejor todos tienen que hacerse un casting y mandar video hacer casting no es malo porque eso quiere decir que tú estás trabajando y ustedes lo pueden buscar ahora bien tú Rodolfo del Prado qué estás haciendo tú lo que andas de criticón criticando gente buen idiota tú lo que andas criticando gente entonces dime tú qué tú crees que hay que hacer contigo no te vamos a chancear y le voy a decir algo yo sé que ustedes en mi público me han pedido de por favor que no hable de Rodolfo del Prado aquí en mi canal para que no le dé más fama pero es que no puedo permitir que él en su programa esté hablando toda la barra basada que él quiera entonces hay algo yo no tengo nada personal con él si yo tengo que sentarme en una mesa hacer un diálogo con él yo voy a defender a Pepe y a Madison y él defender su gente que él quiera defender y él defender su ideología yo lo hago porque no tengo nada en contra de él ahora bien yo siento que él tiene que aprobar su medicina aprobarán que es un cese de su propia medicina porque no se siente bien cuando de ti tú que no puedes defenderte en este caso Madison Anderson y Pepe Gámez porque no se pueden rebajar Pepe y Madison nunca deben contestarle a Rodolfo del Prado porque no se deben rebajar al nivel de Rodolfo del Prado yo lo hago porque soy un comunicador y tengo que comunicar y por eso le digo lo que tengo que decirle a él ahora bien Madison Anderson y Pepe no pueden defenderse aquí por eso yo salí a defenderlos y quiero decirle que Madison y Pepe Gámez son dos almas de Dios lo cual Rodolfo Rodolfo es el diablito y hay que decirle su verdad usted no ven cuando Rodolfo se pone su cacho se pone su peluca él quiere hacerlo confundir usted que que él es hijo de Dios y que de Dios pero Rodolfo es un brujo más de lo cual él critica porque los brujos que andan por ahí le quieren guita su comida ¿me entiende? Rodolfo del Prado tiene un altar en su casa y te van a decir como yo lo sé lo que pasa es que tengo informantes tengo informantes y le voy a decir algo 10 videos Rodolfo del Prado haga mencionando a Madison Anderson 10 videos yo voy a hacer mencionándolo a él para que él sienta cómo se siente Madison Anderson y Pepe cuando él habla de ello para que él sienta verdaderamente lo que se siente cuando él habla de otra persona porque él no va a poder callarme a mí él no va a poder callarme tampoco como quizás usted no va a poder callarlo a él de Madison pero cuando yo sigo hablando de él le voy a dejar de hablar de Madison Anderson y de Pepe Gámez porque es lo que hace mucho daño es lo que le hace mucho daño a ellos y a él le vamos a dar su medicina suscríbete a este canal activa la campanita y déjame tu comentario esto fue famoso Bastey TV